Esta casa es una casa muy bonita, tres cuartos, dos baños, dos garajes de 1.400 pies cuadrados. Fue construida en el año 2002. Tiene su piscina, tiene su garaje, está completamente cerrada, tiene aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua. Muy bonita, esta es la parte de adelante, dos cuartos, dos baños. Una casa de 2005, muy nueva. Esta es la parte de atrás de la piscina, está al lado de la piscina, tiene un lote y un cuarto de acre. Tiene piso de madera, espectacularmente bonito. 205 mil dólares, eh, 209 mil dólares. Llame a Sergio Jaramillo, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Este es el baño social. Esta es una pieza, tiene piso de madera y carpeta en los baños. Esta es la pieza principal con el baño principal. Este es el clóset. Llame a Sergio Jaramillo, casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 209 mil dólares. Le podemos conseguir el financiamiento con piscina. Llámenos, Sergio Jaramillo, 39, 440, 41, 04, 239, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias. Gracias. Gracias.